Saludos, buenas noches. Cuando todo el mundo habla de la Superliga, porque ya la Liga de Campeones no sirve, cuando todo el mundo habla de las pantallas de la bolsa donde los equipan multiplicado por 10 sus beneficios, cuando este montaje comercial es el comentario de todo el mundo del deporte, nosotros les hablamos del deporte más cercano, que es el que nos interesa. Así que comenzamos el programa en juego, no vamos a hacer ni siquiera sumario en el día de hoy porque tenemos tanto contenido que no podemos perder mucho el tiempo. Es verdad que cuando nadie hace caso al aficionado ni a los equipos modestos, nosotros queremos estar en nuestro cometido y objetivo, que no es otro que de informarles de lo que ocurre en el ámbito más cercano del deporte de Mijas. Así que, balonmano, para comenzar. Y es que tenemos una gratísima noticia, el balonmano cadete de Mijas, pues tras muchos años sin conseguirlo, han sacado fruto de esa lista de grandes jugadores que tienen ese equipo en esa categoría. Y en el partido de vuelta, en Antequera, pérdida de tres goles, fue capaz de hacer un partido redondo. El balonmano se vistió de negro y azul en ese día del domingo, a las once y media en Las Cañadas. Nosotros no nos podíamos perder ese partido, pese a que teníamos un directo de fútbol femenino. Y vamos a hacer un amplio resumen de lo que ocurría en la pista porque merece la pena. El equipo cadete del reserva de Liguerón, Balonmano Mijas, se ha metido por méritos propios en la final del campeonato provincial que se jugará el próximo sábado en Fuengirola tras remontar en el partido de vuelta los tres goles de diferencia que se trajo en el partido ante el tierra de Maestro Santequera. El partido fue trepidante y el 37-25 final no refleja lo complicado que fue doblegar a un gran equipo, pero el domingo, el balonmano se vistió de negro y azul en Las Cañadas. El primer tanto llegó con este penalti de Mijas, 1-0 de Mario Carpintero. El segundo, en un inicio intenso, llegó desde el extremo Javier González. El tercero de penalti con Mario de nuevo como lanzador. El primero del equipo visitante llega con esta entrada de Pablo Varo por la zona del lateral protegiéndose bien con su hombro. Mario que desde el lateral sigue con su racha goleadora entrando hasta los 6 metros. Buena aportación de la portería que estuvo sobresaliente durante todo el partido, Javier. La calidad de Eduardo Escobedo se demuestra en este 1 contra 1 para colocar el 5-1. Antequera que ganaba muy bien la superioridad por el extremo con este gol de José Pablo. Golazo en el 1 contra 1 de Jaime Baena, espectacular a la finta al lado débil y finalización. Y espectacular también el portero, un inmenso Javi García ante el pivote. Ahora Eduardo Escobedo en lanzamiento externo, localizando al ángulo largo, 7-3. Bien también la portería visitante con Alejandro. Eduardo en su mejor expresión. Gol brillante para Pablo Varo. Gol por el extremo del Mijas. Gol por el centro para Alejandro Díaz, uno de los destacados del Antequera. El equipo visitante que acorta distancia con este gol por el lateral izquierdo, 9-6. Lo que obliga a Dani García a pedir tiempo muerto. Recuerden, la distancia estaba en esos tres goles. Golazo con pantalla incluida de Eduardo Escobedo. Golazo de la Antequera con Miguel Merino haciendo de las suyas. Finalización de lujo de Mario Carpintero. Gol por el extremo para Mijas. Se pidió falta en ataque, 12-7. Gol para los visitantes de Alejandro Díaz. El equipo visitante cambió la defensa y había que confiar en el buen hacer de Eduardo. Uno de los goles del partido para Eduardo Escobedo, espectacular, 14-8. Mario Carpintero corriendo como le gusta a este equipo y finalizando con mucha clase. Por el extremo, mano cambiada con mucho acierto de José Pablo. Ahora es Xavi quien le para a este nuevo remate. Eduardo por el lateral opuesto jugador clave. Penalty y exclusión de Xavi. Gol de Alejandro Díaz. Gol de Daniel González con cinta incluida al lado débil. Y gol del equipo visitante desde el extremo partidazo de poder a poder. Otro más desde los 7 metros para Alejandro Díaz. 17-12 y tiempo de descanso para un intenso segundo tiempo. Que comienza con Eduardo haciendo lo que sabe hacer muy bien. ¿Para dónde Xavi que seguía enchufado? Otra más de un grande Xavi. Gol del extremo para Antequera. Y ahora por el centro no había opciones de relajarse. Buena defensa y posibilidad de lanzamiento para el gol de Mario Carpintero. 19-14. El Antequera superado desde el extremo. Xavi con soltura desde el lateral. Uno más para Almijas. 20-15 de 5 más 2 en la eliminatoria. Precioso tanto de la Antequera con esa combinación en el 2 contra 2 de Alejandro Díaz. Gol con pase de Xavi al pivote Raúl Moyano. Xavi que se entonó ofensivamente en este segundo tiempo. Eduardo que no aparecía desde hacía unos minutos recuperaba su capacidad goleadora. Gol basado en una buena defensa para Jaime Guerrero. 24-16. La renta se iba a 8 goles y el Mijas comenzaba a rozar el pase a la final. La grada volcada. La respuesta de la Antequera a este gol por el extremo que mejor funcionaba en el ataque verde. Precioso pase al pivote y gol de Alberto Pedraza. Parada de Xavi. Una más. Y desajustes en la defensa para el balón al pivote. Gol de Raúl Moyano. Pausa para airearse. Gol por el extremo de un muy efectivo José Pablo. Gol rápido de un Mijas lanzado. Golazo de Eduardo marcando los pasos y dejando rivales atrás 27-20. Gol desde los 6 metros de Iván de la Peña. Antequera que no iba a dejar pasar oportunidades de meterse en el partido. La defensa de Antequera presionando con las 3-3 y dejaba huecos atrás con otro gol de Iván. Gol para un efectivo José Pablo. Xavi bajo palos aportando. Y desde el otro lado también. Gol de Xavi encontrando huecos en la línea defensiva 31-23. Otro gol desde el extremo para un Mijas metido prácticamente en el objetivo. Golazo de Alejandro en suspensión y aguantando hasta el último momento. De nuevo arriba. El lanzamiento va al larguero. Iván de la Peña aprovecha para marcar de 10. Gol de Eduardo que se recorre todo el campo rival. Robo en defensa y Mario vuelve a finalizar. Golazo llegando en carrera de Antequera. Gol desde el extremo festival de goles del Mijas. Aportando también Daniel Sánchez. La alegría del objetivo conseguido con un partidazo de los locales que se enfrentarán al Balonmano Málaga este fin de semana. El espectáculo está servido. La grada aplaudiendo mucho. Y rueda de alegría del cadete en el centro de la pista. Veníamos con una ventaja de tres goles pero sabíamos que era muy difícil porque ellos tienen más jugadores que nosotros. Han sabido cerrar la zona central que es donde nosotros tenemos a nuestros mejores jugadores. Y bueno, hemos tenido efectividad desde los extremos y eso nos ha matado. Que era tercero, obviamente. Hoy se ha acabado la liga por el título y ahora nos queda que era tercero. Ese es el objetivo. Sabíamos que era un partido difícil. Sabíamos que no nos iban a poner las cosas nada fácil. No este resultado pero bueno, lo hemos intentado. Hemos hecho lo que sabíamos hacer y no ha podido ser. Y a por el tercer puesto. Y al meterle a 3-3 ya nos hemos ido abajo. Empezó a meter un par de goles y ya nos hemos dejado llevar. Y al final pues el resultado lo reflejo. Muy contentos, muy contentos porque hemos conseguido el objetivo que nos habíamos propuesto. Que era clasificarnos para el campeonato de Andalucía. Este club desde el año 2012 no conseguía meter un equipo cadete masculino en ese campeonato. Y la verdad que en el año más duro de todos, en el que más dificultades hemos tenido, ellos no han parado de trabajar en ningún momento. Ya fuera en su casa, con su cuenta, ya fuera aquí con restricciones, les daba igual. Ellos tenían en mente el partido de hoy desde que estábamos confinados el año pasado. Y se lo merecen. Tenemos el sábado la final. La final, el sábado, que se organiza en el Campo Elola, en Fuenjirola. La final será el sábado a las seis y media. Pero bueno, el objetivo era clasificarnos. Ahora lo que tenemos es que disfrutar de esa final, que se lo pasen bien. Intentar, obviamente, quedar campeones de Málaga. Pero el objetivo ya está conseguido. Una sensación muy bonita que ha sido el año que más complicaciones hemos tenido. Que partido tras partido hemos ido luchando, hemos ido sacando todos los resultados. Y aquí es donde se ha visto verdaderamente que somos capaces de esto y muchísimo más. La hora es una sensación muy bonita. Llevamos desde Benjamín, creo que era, o Alevín, que no llegamos al Cadeva. El año pasado, hace dos años, se nos complicó muchísimo. Pero a este año sí lo hemos podido sacar por fin. Vaya partido, como han podido comprobar, se enmarcaron los de Dani García. Que, por cierto, el programa de Directo Deporte de este fin de semana se va a trasladar a la tarde del sábado. Está por definir la hora con una final ante el Balonmano Málaga en categoría cadete. Creo que súper brillante. Estaremos en directo desde el pabellón Elola de Fuenjirola. Con esa final entre el Balonmano Málaga y el Reserva de Liguerón Balonmano Mijas en esta categoría cadete. Pero, como bien decía Dani, el equipo ya está clasificado para el Cadeva, para el Campeonato de Andalucía. Hacía muchos años y muchas temporadas que no lo hacía. Y han cumplido con ese máximo objetivo para el que, como han oído en las declaraciones, han trabajado tanto durante este año tan complicado. Cambiamos de deporte. Nos vamos con uno que es un compendio de modalidades preciosas, como es el triatlón. Los miembros del club polideportivo triatlón Mijas querían, de alguna forma, motivarse en los entrenamientos, teniendo una competición cerca, marcada ahí en el calendario, porque los entrenamientos se hacen mucho más llevaderos cuando tienes un objetivo que cumplir. Eso por un lado. Y por otro lado, la gana de competir, porque con el tema de la pandemia hay ausencia de competiciones en el panorama deportivo de esta modalidad combinada. Así que esos dos objetivos han desembarcado en esta idea, que partía desde los triatletas de Benalmadena y que la han asimilado en Mijas, del Mijas Tri. Un Mijas Tri que tiene distintas pruebas. Comenzaba con una contrarreloj individual en bicicleta, desde las lagunas a la cala, ida y vuelta. Disfrutamos de ella y la segunda prueba la teníamos este pasado domingo con otro de los pilares de esta modalidad, como es la carrera a pie, con una media maratón rural. Vamos a contarles qué ocurría en la soleada mañana del domingo. Reunión previa para dar detalles a las ocho y media de la mañana del domingo 18 para iniciar la segunda prueba prevista de la Mijas Tri. Ese conjunto de pruebas que tienen cabida dentro del triatlón que comenzara con una crono individual en bicicleta. La media maratón por caminos rurales iba a tomar el relevo en este calendario que contempla además pruebas de nado, duallones y un triatlón final. Estas pruebas cumplen con un doble objetivo. Por un lado motivar a los componentes del club polideportivo Mijas Triatlón para entrenarse teniendo un objetivo marcado con fecha, día y hora. Algo que a la mayoría les viene muy bien. Y por otro, paliar la ausencia de competiciones oficiales debido a la pandemia. El sistema contempla el fichaje de una serie de compañeros como si fuera una liga, compañeros que tienen distintos rankings y que van sumando puntos de cara a una clasificación final. 50 atletas, la mitad de ellos del club y el resto invitados, en una prueba open realizaron una media maratón de carrera a pie, una de las disciplinas del triatlón. Las salidas se fueron dando en series en la zona cercana al río, en la avenida Andalucía. Al final los tiempos se irían cogiendo con las aplicaciones que tienen cada uno de ellos, que registran las marcas conseguidas y el recorrido realizado. La mayor parte del mismo sobre el campo por los senderos que van paralelos al cauce fluvial. La mayor parte del mismo sobre el campo por los senderos que van paralelos al cauce fluvial. La mayor parte del mismo sobre el campo por los senderos que van paralelos al cauce fluvial. el campo por los senderos que van paralelos al cauce fluvial. La mayor parte del mismo sobre el campo por los que van paralelos al cauce fluvial. La mayor parte del mismo sobre el campo por los sentidos que van paralelos y la mayor parte de los sentidos damalos, que van 파 PeggyР, se Bor De crédito, se aplicará libre thankrón de N underneath. Gracias por ver el video 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 La defensa personal La defensa personal recoge aspectos que a nivel competitivo tanto en karate como en judo quedan excluidos Normalmente hay técnicas que en lo que es la parte de la competición están prohibidas o no se trabajan y es un poco buscar técnicas que están dentro de nuestros catas tradicionales, aplicarlas a la defensa personal. Yo me voy a centrar un poco más en el tema de AT, vigilusaciones, y Rafa más en el tema de suelo, proyecciones, a lo que están más habituados ellos. Yo animo a toda la gente que quiera de probar un arte marcial, que normalmente tenemos un poco una idea preconcebida de que es algo peligroso, y en realidad es algo que está bastante controlado y que una vez que lo probamos es algo que nos gusta, nos engancha, la verdad que es interesante, los animo a que vengan a probar. Los alumnos se mostraron muy ilusionados con esta posibilidad de compartir con otros compañeros. A mí me gusta mucho porque estamos compartiendo el judo con defensa y así podemos aprender cosas diferentes de cada uno. Y además con estos tiempos de COVID no hemos podido salir a competir y las actividades han sido muy light y gracias a esto nos lo estamos pasando bastante bien. Está chulo, yo la verdad que llevo más años en defensa, entonces he practicado algunas, pero hay otras que no sé y así las puedo mejorar. A mí me está pareciendo muy interesante también porque es algo nuevo para mí, sí que había acudido a algunas clases de defensa, pero no tanto como ella, y pues me está gustando mucho. Pues está siendo bastante entretenida porque nos está ayudando a aprender nuevas cosas como agarres o golpes y patadas. Yo opino lo mismo que él y aparte es una actividad bastante chula para conocer a otras personas de karate. Está siendo divertido la verdad, un poco me canso la verdad, pero sí, está muy bien dar patadas, puños, es muy diferente a judo y viene bien para aprender. Porque mientras que en judo hacemos agarres de contacto para tirar al enemigo al suelo, aquí directamente damos golpes como patadas, puñetazos o patadas giratorias, por ejemplo. Muy interesante porque nunca en mi vida había practicado karate y está bastante chulo el arte marcial. 14 años haciendo judo y cuando yo llegué aquí a la ciudad deportiva, hace más de 14 años ya, me encontré con Rafa Núñez, que la verdad que tiene un buen ambiente aquí con todos sus alumnos y me interesé por el judo y desde ese tiempo estamos practicando tantos mis hijos como yo. 14 años aproximadamente, ya mis dos hijos mayores son cinturones negros y Arturo ya se presentará este año para cinturón negro también y ya yo sería casi tercer down de judo. Hoy día hay muchas artes marciales y la verdad que una de las cosas que más me ha gustado del judo es la cantidad de valores que transmite. Hace mucho hincapié en el respeto por el compañero, por los alumnos, por los profesores, por las demás personas, cosa que hoy día en muchos sectores se está perdiendo. Y yo pienso que el respeto es algo que hay que promover en todas las actividades deportivas. Personalmente lo que más me gusta es el poder defenderme si alguien me ataca. Cuando yo entreno lo que más me suelo fijar es en los detallitos para yo poder ejecutar la técnica bien para así cuando me vaya a defender la use bien sin hacer daño al otro. A veces falta mucho esfuerzo, voluntad y echarle ganas. Si lo haces sin ganas no va a llegar a mucho la verdad. En un principio yo llevaba haciendo karate mucho tiempo y la verdad es que conocí a Antonio Ponce en un curso. Yo iba buscando algo de lo que él practica, con lo cual me gustó mucho y me interesó bastante. Entonces él me invitó a una clase de la suya y la verdad es que quedé prendado. Se lo expliqué a mi mujer porque nunca a ella le gustó el karate, es un poquito más rudo y es un poquito, según se vea, a las personas que menos entienden este arte. Y me pareció oportuno porque es una cosa diferente. Entonces se lo comenté y la verdad es que le gustó y hoy día ya va progresando estupendamente. A mí el karate no me gustaba. Él toda la vida en casa haciendo karate, intentando engancharme. Pero esto es diferente. Esto aparte de que te sirve primero para ganar confianza en uno mismo, porque yo soy muy delgadita, tengo poca fuerza y nunca me vería capaz de hacer las cosas que puedo hacer aquí en las clases. Es fantástico. Ánimo a cualquiera que quiera aprender defensa personal y sobre todo, más que defensa personal como tal, para si te atacan, es por sentirte bien contigo mismo y saber que gana autoestima. Yo sobre todo me ha hecho ganar autoestima. Saber que puedo ser capaz de hacer cualquier cosa que pueda hacer él, con toda la envergadura y fuerza que tiene. Yo cuando voy por la calle y me preguntan qué deporte hace, artes marciales, pelea, es totalmente equivoco. Yo veo mucha más agresión en otros deportes. No quiero decir cuál, por ejemplo, pero este da un estado de tranquilidad, de armonía. Ya si te metes más adentro, te cambia tu forma de ser, tu forma de vivir, de cómo ver las cosas, incluso en los trabajos. Cuando llegas a un pico de rabia, un pico de tensión, sabes cómo tranquilizarte en dos o tres segundos, es una manera de vivir diferente. Y si te gusta y lo llevas por dentro, es totalmente diferente al resto de los demás. Seguimos con la defensa personal, en este caso con un curso solidario a beneficio del Refugio Burritos de Liguerón. En este caso con el maestro Francis como protagonista, que montó un curso acerca de ese manejo de la espada que también lleva a cabo el maestro Francis, Francisco Javier Pérez, con el cual también tuvimos la ocasión de estar un rato en el fin de semana. El pasado sábado se celebró un curso de manejo de la espada a favor del Refugio Burritos de Liguerón, a cargo del maestro Francis, Francisco Javier Pérez, que colabora también con los cursos de defensa personal que desarrolla el Ayuntamiento de Mijas a través de la Concejalía de la Mujer. Participaron 60 personas y la inscripción fue a parar íntegramente a ayudar a esta asociación, que trabaja con animales abandonados a los que busca una familia de acogida. El maestro Francis y Perritos de Liguerón somos amigos desde hace ya mucho tiempo y nació su iniciativa al conocer que nuestra labor realmente no tiene ingresos estatales o ingresos excepto de que pocos amigos puedan colaborar con nosotros y de nuestro propio trabajo personal. Tenemos un refugio que alberga aproximadamente 100 animales dentro del refugio, entre perros, cabra, una cabra, un caballo y muchos gatos, a los que buscamos familia adoptiva, pero mientras llega esa familia pues están allí bajo nuestros cuidados. Y al saber nuestros problemas siempre de comida, de gastos veterinarios que tenemos y que son muchísimos gastos, pues el maestro tuvo esta iniciativa de podernos ayudar y de alguna forma mejorar las instalaciones de nuestros animales y los cuidados diarios que necesitan ellos. La labor de este refugio lleva desarrollándose durante los últimos cuatro años. Nuestro refugio físicamente está en Pizarra, al interior de Pizarra una zona que se llama Gibralmora. Nuestros animales están prácticamente en libertad con sus medidas de seguridad para que estén ahí, entre ellos las parcelas están valladas para que hayan grupos de perros que se lleven bien, que se congenien y gatos también protegidos, entre ellos pues hay varias manadas. Podéis visitarnos directamente allí, como es un poco lejos y aparte somos tres personas las que llevamos todo eso, no hay unas puertas abiertas todo el día. Entonces si nos queréis conocer personalmente podéis contactar con nosotros a través de WhatsApp o a través de nuestra página web que tenemos también Facebook e Instagram, Perritos del Higuerón y podemos concertar una cita, nos gustaría que nos conocieran, que conocieran nuestro trabajo, que pudieran jugar o pasar un rato con nuestros animales, que ellos necesitan, aparte de comida, aparte de sus necesidades veterinarias, necesitan mucho juego, mucha compañía, los gatos piden mucho mimo y eso pues se agradece un montón. Nos encantaría que hubieran más voluntarios y que fueran eso, poco a poco nos conocieran más y ayudar a nuestros animales de esa forma, aunque sea con un rato de juegos o de caricias o de estar con ellos, para ellos es grandísimo. Francisco Javier Pérez, el maestro Francis, lleva más de 40 años trabajando en las artes marciales, es séptimo dan en taekwondo, entrenador nacional y creador del Jansu Do. Aquí estamos impartiendo este curso de benéficos para ayudar a Perritos del Higuerón, al refugio para que pueda ayudar a los animales, que ellos lo hacen todos voluntariamente, no tiene ayuda ni nadie que le ayude, colaboran ellos solos. Y entonces decidimos un servidor que tiene una escuela de artes marciales, el Club Taekwondo, y llevo 42 años dedicado a esto, y bueno, tengo cinturón negro, séptimo dan de taekwondo, entrenador nacional, de otras defensas personales, asquido, etc. El maestro nos define la actividad que tuvieron la tarde del sábado en la ciudad deportiva. Lo que están haciendo es una especie de hansudo punto, manejo de la espada coreana, la espada. Y bueno, la verdad que han venido 60 personas, es un grupo grande, hemos tenido que compartir, sale un grupito, se sienta, entra a la otra mitad y lo estamos así, lo estamos llevando muy ameno. Qué decir, que dar gracias al Ayuntamiento de Mijas, al Área de Deporte, la verdad que excelente. Se han prestado en el momento que dije la idea, se han ofrecido, el concejal André ha dicho lo que necesitaran, los compañeros Fran del Área de Deporte, igual lo que necesitéis a vuestra disposición. Y quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Mijas, porque la verdad que en el tema de deporte, que es lo que a mí me abarca, pues la verdad que están siempre disponibles y eso es muy importante, que han colaborado en esta gran labor que están haciendo. Bueno, la idea es eso, que conozcan el manejo de la espada y a la vez, principalmente, que sea una colaboración para ellos. Muchos de sus alumnos quisieron colaborar con su inscripción, con este curso. Aquí la mayoría no han hecho nunca nada, han venido los papás, la mamá, o alumnos míos que son de taekwondo, han venido para colaborar y conocer lo que es el arte de la espada. La espada es un arma muy importante, vemos que en todas las películas siempre hay algún manejo de arma. ¿La enseñamos? ¿La tienes por ahí? Sí, por favor. Esto es chingung, es una espada real, ¿vale? Una espada real con la que, bueno, entreno el maestro, bueno, pues entrenar con ella. Los alumnos entrenan con el moscun, que es una espada de madera, o una de goma espuma, ¿no?, que tienen para entrenar para que no haya peligro. También los que han venido hoy les hemos prestado un palo, que el manejo es igual, el manejo con el palo. Pero en teoría el maestro de la espada es un arte marcial muy bonito, ¿eh? Aunque suene que una espada es totalmente, no es nada de violencia en absoluto. Yo estuve en los campeonatos del mundo en Corea, y, bueno, veíamos los niños con cinco años manejando la espada. Esta, esta misma, pero más cortita, con cinco años, que nos quedábamos alucinados, cientos de niños, y eso es una disciplina estricta, o sea, precioso. Es un arte marcial en el que el manejo de la espada hace que trabaje todo el cuerpo, todo en general, beneficia a cualquier parte, en tema cardio, corazón, muscular, articular, todo, o sea, que es muy, muy completo, para poder practicarlo. Cualquier persona puede practicarlo sin ningún problema, y para la salud, excelente. ¿Qué beneficio ofrece la práctica del manejo de la espada? Bueno, le va a dar fondo, va a trabajar, lo que he dicho, todas las partes del cuerpo, se va a fortalecer, le trabajan mucho los glúteos, lo que son las piernas, los hombros, las espaldas, fortalece, y le va a beneficiar, bueno, al estar más en forma, más ágil en su vida cotidiana, ¿no?, para estar totalmente, voy, me encuentro perfecto, tal. Y como arma de autodefensa, evidentemente, no vamos con una espada por la calle, pero puede ser un palo, puede ser una escoba, puede cualquier, el paraguas, y mismamente, nos puede servir de una autoprotección, ¿no?, sobre todo a los talleres de defensa personal, para mujeres que, en partido, imparto, y por el Ayuntamiento de Mijas, visten a violencia de género, y le meto el manejo de armas, ¿no? Yo soy alumna desde octubre, y estoy muy contenta con el maestro, con todas las enseñanzas que nos está haciendo en las clases, y aprender un poquito más sobre el manejo de la espada, sobre todo colaborar con el tema de la asociación de los perritos del Irán. Hombre, es difícil, es difícil, yo me cuesta un poquillo, pero claro, eso es cuestión de práctica. Me han gustado mucho las artes marciales de siempre, y ahora que tengo un poquito más de tiempo, la defensa personal es algo que creo que nos viene muy bien, sobre todo a las mujeres, y ahora que tengo más tiempo, pues me he decidido a apuntarme otra vez. Llevo con el maestro francés desde los 10 años, empecé en taekwondo, pero como no podía por horarios estar en taekwondo, pues me pasé a hansudo, y es lo mejor que he podido hacer, porque es un arte marcial que es súper completa, hacemos patadas y todo, y pues hasta hace el año pasado que me saqué el negro, y pues muy feliz de ello. Me aporta mucha disciplina, me ayuda hasta a desconectar un poco de los estudios y de todo, y porque, bueno, es como una familia. ¿Y el manejo de la espada, ¿te interesa especialmente? Pues es una de las partes que más me gusta, porque te ayuda a desfogarte y todo, y porque es una parte muy bonita del arte marcial. Cambiamos de modalidad deportiva, nos vamos hasta el polideportivo de la Cala de Mijas, donde tuvimos la oportunidad de grabar el partido infantil femenino, precioso por cierto, con resultado de 3 a 1 a favor del club polideportivo Mijas Boli, frente al Costa del Sol Boli. Victoria del club deportivo Mijas Boli infantil femenino, de azul ante el Costa Boli A de Marbella, el sábado en el polideportivo de la Cala de Mijas. En el primer set que fue para Mijas, con un resultado de 28-26, se pudo comprobar la igualdad de uno y otro equipo, sobre todo en el inicio de partido, un set largo con 25 minutos y muy luchado en la pista. Con Manuel al saque, se empezó ganando 2 a 0 con un saque profundo que hizo daño. El nivel de juego, lo vemos en esta jugada que pasa varias veces la red, hasta que el remate de Mijas consigue recuperar el saque. Muy bien ahora en el juego en la red del Costa Boli con punto de Lidia. Lidia Sánchez que sigue sumando con un saque, que crea muchos problemas en la recepción. Mijas recupera y suma con este remate, no muy ortodoso de Isabela, desde el lateral, pero imposible de devolver para la defensa visitante. Buena recepción de dedos de Manuela y su posterior remate para sumar, uno más. Manuela que se apoya en sus centímetros para seguir sumando para Mijas en la red. Otra buena jugada con remate en diagonal de Manuela. Saque de Yolanda directo y con la fuerza suficiente para que no pudieran levantarlo en la zona central de la defensa. Yolanda que siguió su serie desde la zona de saque sumando puntos y hasta un tercero con este sobre la zona defensiva. Bonita jugada entre ambos equipos con punto final que cae para Mijas. En la parte final con la igualdad demostrada entre ambos equipos a este punto dio el primer set a Mijas. El segundo set comenzó con punto para el saque de Rocío, un set que venció por 24-26 el conjunto visitante dentro de esa cercanía en el marcador de los tres primeros sets. No hay que olvidar que Mijas lidera junto a Cártama esta clasificación con 16 puntos de 8 partidos y 8 victorias. Mijas recupera el saque con este de Manuela y el remate desde la zona 4 de Laura. El Marbella fue consistente en este set y fue por delante en muchas fases. Laura seguía marcando diferencias desde la zona 4 con remates en diagonal que fueron complicados para la defensa marbellí. El saque de Alexia complicó a Mijas en levantarlo y seguía sumando puntos para las de Marbella. Pero Laura seguía siendo el referente en el remate para recuperar puntos para el Mijas. Remate de Manuela en la parte final del segundo set. El Mijas se acercaba en el marcador y Costa del Boli se impuso en el segundo por 24-26. El tercero comenzó con este punto para Mijas con el saque de Yolanda, un set en el que Mijas se iba a ir 25-23, también muy ajustado. Precioso punto de juego entre ambos equipos con remate largo desde la zona 5 de Virginia. Rocío que saca paralelo y con fuerza y supera la recepción del Mijas. Cada punto valía mucho y costaba hacerlo. Rocío que seguía sumando con este saque liftado a plano que hacía daño en la zona defensiva local. Jugada de poder a poder de ambos equipos con muchas alternativas y remates. El Mijas que siguió sumando con puntos como este desde la zona 2. Magnífico punto de Alexia tras una serie de defensas y remates. El Mijas que cierra al set con este remate directo de Yolanda para el 25-23. El cuarto set comienza con un punto para el Marbella, pero este remate fuera de Manuela. Un último set que fue el que más diferencia a Markov con 25-13. Remate de Costa Boli en zona 3 y punto para el equipo visitante. Manuela sumó desde la zona de saque. Y otro más desde el saque. Punto para Mijas con Manuela como protagonista. Punto súper trabajado por ambos equipos y es Manuela finalmente la que pasa el balón sobre la red para seguir uno de los últimos puntos del partido. Final del encuentro con Victoria muy trabajada del club polideportivo Mijas infantil femenino. Al principio hemos resuelto mejor el set, pero después nos hemos relajado un poquillo pensando que ya teníamos terminado el partido y no han ganado el set. Pero después lo hemos sabido ganar. Todos los equipos son difíciles, no voy a decir que no. Fue difícil, pero ha estado bien. Atacaba muy bien. Y había una, la número cuatro, que atacaba para el suelo y era difícil. El ataque, sobre todo el ataque. Un ataque, un ataque, un ataque flojo, cinta, todo eso. Y después para el suelo. Es un equipo de cooperación y hay que hablar mucho, hay que compenetrarse mucho y concentración máximo. Ha sido complicado, pero hemos seguido adelante. Me han fallado nosotras también bastante. Por más intensidad, los saques más continuados y más ataques. Son bastante buenas y tienen un buen nivel. Me ha gustado muchísimo el encuentro. He visto ahí que ha habido un set muy ajustado, que de pronto era por parte de mi hija quien se decantaba el partido, de pronto era por nosotros. La verdad que me ha gustado mucho, quitando el último set, que hemos tenido diez errores seguidos, que ya ahí era imposible de poder hacerle frente al set y ya se nos ha escapado. De hecho, se ha quedado 25-13. En los otros se ha visto como, bueno, pues había nosotros, después ella. La verdad que ha sido muy bonito, han jugado. Mi hija me ha encantado el equipo. Y bueno, en la nuestra también hemos estado toda la liga jugando, ganando 3-0 muy fácil. La verdad que era importante encontrarse con un partido en el que al final se juegue y tú te miras un poco cuál es tu nivel de juego al que puedes llegar. Y la verdad que me ha gustado bastante porque sé que, bueno, pues podían haber ganado el partido perfectamente y eso era un poco de quien cometiera más errores y en esta edad era así. Siempre mi hija, la verdad que tiene un equipo muy completo porque Isoil la entrona muy bien, siempre las tiene muy chiquititas y se nota que la base la tienen. Y la verdad, hombre, este equipo no es el mismo del año pasado, pero bueno, se nota en el equipo cadete, que yo llevo los dos equipos, que por ejemplo el equipo cadete ya ha cogido su cosecha de toda la base que ha entrenado y este equipo, bueno, pues se le ve que es muy joven, quitando la jugadora 13, que se ve que tiene más experiencia, pero muy bonito el equipo. Pues me gusta mucho cómo se trabaja y pues jugué contra el cadete también y se nota, pues todas esas jugadoras que hace unos años estaban en el campeonato de España a Levín, pues están aquí ya en cadete pegando duro. Ahora es tiempo también de baloncesto con este partido junior masculino entre el club polideportivo Mija Baloncesto y el Marbella Vázquez de Negro. Un partido en el que se vio la diferencia entre ambos equipos, sobre todo en el acierto en defensa y también con el poderío que el equipo migeño tiene en ataque. Victoria amplia del equipo junior masculino del club polideportivo Mija Baloncesto ante el Abatel Marbella Vázquez Negro por 79 a 29. El equipo local jugaba de blanco y azul y el Marbella de negro. Canasta para Wightaker del Marbella con este tiro de media distancia en un segundo cuarto en el que Mijas pasó por encima con un parcial de 33 a 9. Buena jugada individual de Quiroz con dos puntos. Destacada canasta debajo del aro de García. Tiro exterior del Mijas con tres puntos de Montoya. El tercer cuarto fue para Mijas con el tanteo final de 51-24. Canasta fácil de Fernández. Canastón de Quiroz desde muy lejos para el Marbella. Canasta de bueno desde la zona de personales. El segundo también va dentro. Wightaker sigue sumando. Y triple del mejor hombre del equipo visitante, como decimos, Wightaker. Canasta para Mijas, dos más, el Diego. Una canasta más para Wightaker. Canasta en entrada de Diego y tiro adicional. Falla el tiro pero recoge el rebote y suma dos puntos más. Y otro dos más de Mijas. El cuarto periodo comenzó con saque de Mijas y el marcador se cerró con 79-29 final. Ortega que pone la directa y consigue dos más. Tiros libres para Picasso desde la zona de personal. Canasta para Núñez centrando en la zona y aprovechando los centímetros. Marca muy bien los tiempos Wightaker en la entrada a canasta. Canasta con calidad del cadete Lebrón en la zona. Una más para Mijas. Canasta Dalgaba para Marbella en la entrada a canasta con buen gesto final. Dos más para Lebrón. Y dos puntos para Agudo. Dos puntos más para el Mijas en la parte final con Diego como protagonista a pase de Agudo. Un encuentro en el que Mijas ha sido muy superior desde principio a fin. La verdad es que a nosotros nos vale para aprender y sobre todo aprender a jugar en los momentos adversos, de marcador adversos. Hemos flaqueado mucho en defensa, hemos estado muy flojitos en defensa, hemos venido no sé por qué en un estado anímico muy bajo. Quizá también originado por el juego de Mijas. Y lo único que he pensado ahora es seguir trabajando para mejorar. Es un juego interior, tienen un juego interior muy potente. Y aparte la velocidad en el juego de contraataque. Bien, hoy la verdad que muy bien. El objetivo era ganar por lo máximo que pudiéramos. Allí en Marbella ganamos de siete. Hoy hemos ganado de cincuenta. Así que bueno, la actitud de los niños ha sido mucho mejor. Más por demérito de ellos, es por mérito nuestro del trabajo que hemos hecho en defensa. Presionando de arriba, haciéndolos muy incómodos. Que no pudiesen recibir ni atacar. Así que yo creo que ha sido más mérito nuestro que el demérito suyo. Su buena actitud, su buen respeto con nosotros. No han perdido de cara nunca el partido. En el descanso se han ido con mucha diferencia abajo. Y en el tercer cuarto no han metido quince puntos. O sea, en el tercer cuarto no han metido más que en toda la primera parte. Y la verdad que no han perdido la cara el partido. Ha ido bastante bien. Hemos ganado creo que de veinte. Y la verdad que buenas sensaciones. Hemos jugado bastante bien. Nos hemos propuesto ganar y lo hemos conseguido. Y lo que más fácil nos ha resultado ha sido los contraataques. Porque nosotros estamos físicamente bastante bien. Nosotros es que cuando queremos le metemos intensidad. Y no nos hemos venido abajo en ningún momento. Entrenar duro todos los días. Y siempre con mentalidad ganadora. Siempre ir a ganar, a ganar, aunque vayamos perdiendo. Pues podríamos destacar que también tiene muy buen físico. Nunca se han rendido desde el principio duro. Echando ganas. Y eso es lo más importante, echarle ganas. Ha estado bien. Creo que ha estado disputado. Pero al final, entre el trabajo y el esfuerzo. Y creo que un pelín también del factor suerte. Ha influido mucho más equipo. Y al final, pues los resultados se han visto ejecutados. Sobre todo en tercer cuarto. Porque siempre en nuestro equipo lo que nos pasa es que nos cuesta bastante. No mucho, pero bastante. El hecho de meternos en el ambiente del partido. Entonces, yo creo que al final del segundo cuarto, principio del tercero, ya estamos a tope. Llegamos al final del programa en juego. Comenzábamos con ese comentario que hacíamos de la Superliga, de la que se habla mucho. Nosotros queremos seguir hablándoles de deporte cercano, de deporte mijeño, con todo lo que acontece en este próximo fin de semana. Que también está repleto de citas muy interesantes, como la que les indicábamos en la entradilla de la pieza de balonmano con esa final del campeonato provincial. Ya ha clasificado el equipo para el campeonato de Andalucía entre el balonmano Málaga y el balonmano Mijas en la pista de Lola, en Fuengirola. Estaremos en directo desde allí para trasladarle la emoción de este deporte. Y el próximo martes, pues ese y otros muchos contenidos. Nada más, esperemos que pasen una buena semana, buen fin de semana deportivo y el próximo martes tienen una cita con el deporte. Buenas noches.